Yo bailándote, pegado, pegadito te quiero tener Esos ojitos se te ven también Esa barbita que me inspira, que me llama cuando miro así lo hace Como bailas un cel, pégate y me tira Sin lo bueno siempre vuelvo y tú te viras Si yo quiero que me lleves pa' la quina Ven pa' acá que no te escapa la noche, no se retira Ven y pégate, pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día Pégate, pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día Tú estás esperando si lo muevo porque quiero empezar Pues si tú quieres yo me atrevo, no tengo mi buena Quizá una copa yo me bebo contigo y algo más Porque no es solo que me baila y quiera complicidad Y en verdad quiero que llegue ya la bebida Aún ella no tiene salida Es una misión y no sabe que suicida Tú recuerda, no es lo mismo haber mejor que estar y mirar Si tripas la suena con un boo, toda la pista se parte Si tú quieres yo voy pa' la pista y reparte Baila conmigo, pégate, quiero bailarte Pégate, pégate, pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día Pégate, pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día Yo bailándote, pegado pegadito, te quiero tener Esos ojitos se te ven también Esa barbita que me inspira, que me llama cuando miro Así lo hace, cómo bailas un ser Pégate y me tiras Si lo bueno siempre vuelvo y tú te viras Si yo quiero que me lleves pa' la esquina Ven pa' acá que no te escapa la noche No se retira, ven y pégate Pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día Pégate, pégate más la vida, son dos días El primero es un party por la noche El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día El segundo es otro party en casa mía, hasta el otro día